¡Aquí seguimos con el marco, señores! ¡Jan Carlos, Jan Marco, Jan Fran! Hoy es el día de los Jan. ¡Ay, los míos! Jan Marco. Jan Marco. Esos son mis primos, también iban a ver, mis primos. Con este CD nuevo, versiones, señores, ¿qué hiciste esto en homenaje a alguien muy especial? A mis padres. Yo aprendí... A mis padres era un especial que a él le encantaba, por ejemplo, el Big Bang. Eran un fanático del Big Bang. Y cuenta la historia. Cuando él tenía 17 años, se trepó en un barco porque su sueño era conocer a Sammy Davis Jr. ¡No me digas! Y se trepó en un barco a los 17 años, llegó a Los Ángeles y lo conoció a Sammy Davis Jr. ¡A Fran Sinatra! Ahí estás tú con tu papá. Ese soy yo cuando tenía pelo. Cuando tenía pelo. Pero bueno, este disco es una... Y a tu mami, tú sabes que es la madre de él, que yo la adoro de toda mi vida. Estaba comentando Charitín que admira mucho a tu mamá. De toda mi vida la adoré. Sí, sí, sí. O sea, hay uno de los centradores... Actriz, sí, sí, actriz, actriz. Actriz, una cosa... Lo que pasa es que en el Perú... ¿Cómo está ella? Cuéntame de ella un poco, perdónenme. Está muy bien, está muy bien. Está en el teatro, haciendo la heredera, está haciendo radio. Regina querida. En los 70, Felipe... Gracias. En los 70 en el Perú se hacían muchas telenovelas. Entre ellas, simplemente María, que fue una de las primeras... De las primeras. El profesor Aldao también. El profesor Aldao arrastró con esa actriz, Dios mío. Oye, aprovechamos, Yanmar, que trajiste el charango. Bueno, esta forma es de una tierra llamada Ayacucho. El charango lo compartimos con muchos países de Sudamérica. En Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina. Chile también. Nació en Chile, pero después se fue... Claro, es como el Pisco Sour, que es peruano. Es Pisco Sour. Felipe, Felipe, es como el Pisco Sour, que es peruano. El Pisco Sour, claro. Bueno, entonces, el charango antes se hacía de armadillo. Pero ya mataron a todos los armadillos. Claro. Ahora, se hacen de madera, y esto es una forma de la tierra de Ayacucho. Es un charango ayacuchano que tiene 10 cuerdas. Yo te deseo tanta suerte con este disco. Gracias. Tienes que regresar a cantar las canciones de este disco de banda. Ya está a la venta. ¡Ya está a la venta! Solamente en Estados Unidos lo pueden conseguir digitalmente. ¿Digitalmente? ¿Y tú tienes una página web donde puedas saber más de ti? En la página web yalmarcomusica.com Y mi Twitter es yalmarcomusica. Así que, una vez más, gracias por invitarme. Esta casa es tuya. Por verlos de nuevo, que me han apoyado muchísimo en mi carrera. Y se los agradezco a todo corazón, de verdad. Nos hemos visto a través de los años y hemos sido testigos de tu crecimiento como cantautor. Mañana viernes estamos en el Colony Theater en un conserto acústico. Ciudad de Miami, atento mañana. ¿Dónde están? En el Colony Theater de Miami Beach. Señores, mañana, franquen para allá. En el Lincoln Road. Está buenísimo. Toda esa panática tan grande que tiene ya un marco, señores. Ahí está Charly, mira. 20 de septiembre. Me dicen que hay un pirata. ¿Qué cosa? ¿Cómo es raro un pirata aquí? ¿Cómo un pirata que es esto? Dime el mar, la vida es más sabrosa. Dime el mar, todo es felicidad. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo eres pirata? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en pirata y su pájaro? Hola, ¿cómo estás? Sí, es un pirata y su pájaro. ¿Qué pasa? Ay, por el pájaro. Ay, mira. Jack el pirata. Yo sabía que con el frío que hay en el estudio se le iba a poner pequeña. ¿Qué cosa? La guitarra. La guitarra, amiga. No, no. Ese es otro tipo de... Es otro modelo de instrumento. A mí me gusta más el órgano. Ay, qué bello. Ay, Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Qué lindos son ustedes. Me gustan ustedes. Los rumpitos. Yo creo que son un poco masoquistas. Bueno, pero Jack, ¿cómo se siente? ¿Qué lo trae por aquí? Bueno, dame un abrazo duro, duro, para que sepa cómo se siente. Ay, se siente. Espérate. Él se refería, ¿cómo se siente de ánimo usted en otra cosa? Ay, bueno, me siento feliz. Me siento lleno de felicidad. Ay, porque aquí está mi gran amigo Jack. Felicidad. Sí, feliz. Feliz. Sí, claro, así se dice en mi barco. En tu pájaro de colores. En tu pájaro de colores. Ay, si te gusta. No, 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 no. Este es un pájaro, este, a mí, mira, este perico me lo trae un negro que vive ahí en el barco. No me digas. Mira, ay, este, aquí mi amigo Jean Marco, estoy feliz. ¿El negro cebolla? Sí, ese mismo, que será Tres Patas de Palo. Ah, ok, claro. Por favor. Yo no puedo. ¿Quién no conoce a Jean Marco, el rey de los siete bares? No, no, usted cree que es de los siete mares. No, yo no tomo, señor. No, pero sí, él canta en todos los bares, a mí me dice que él canta en todos los bares de gay del mundo. Sí. En todos los bares gay del mundo él está cantando. Sí, ¿no? Por eso te doy la bienvenida afuera del clóset. Gracias. Ay, gracias. Pero, ¿cómo, cómo usted va a decir eso? Es que la marea, hay que decidir la marea. Claro, es que, no. Pero, ¿por qué usted dice eso si usted no sabe nada de él? ¿Qué pasa? Ay, sí, yo pensé que... No vayas a contar, no vayas a contar cosas que no debemos contarle al público. Entre nosotros hemos quedado. Es nuestro secreto. Mira, yo pensé que tú eras como Felipón que acaba de salir del clóset. Está feliz. No, no, él me mandó un correo. ¿Qué voy a decir? Me mandó un correo hace poco, Felipito, y me dijo que... Ay, a mí también me lo mandó. ¿En serio? Sí. ¿Con el póster del niño este? Este mismo, este mismo. Ok. Felipe, ¿qué haces? Le mandó una foto del encuero. Tú sabes que le agarró el antivirus. Que no tiene nada en contra de nada, pero no es. Yo no tengo nada en contra de los gays, pero yo no soy gay. No tengo ningún problema. Si no lo diría, ¿por qué no? Ahorita hablan los chilenos. Mire, mira eso, Chari. Ahora resulta que nadie aquí en este estudio es gay. Nadie es gay. Pero vamos a hacerlo así. ¿Tu loro es gay? Sí, ese sí. Ok. Sí, le gustan los perros. Le gustan los perros. Ay, bueno, Yanma. Ay, yo quiero que... Yanma, yo no puedo. Yo quiero que te proponiste a ti. Yo quiero que vamos a celebrar los 15 años. De marinería. Del negro de... No, no de marinería. Ah, ok. Ok. Mira, miren el más. Ay, yo voy a ser lindo, ¿eh? El negro de las tres patas de palo. El negro de cebolla. Sí, ese mismo. ¿El que te hace llorar? Sí, sí, sí. Y se va a ver muy lindo cuando lo vistamos así, para la fiesta. Todo hombre así, con un vestido... Al negro, no al negro. Al negro, al negro. Ok, ok. Al negro. Mira, así con un vestido de las princes. Ahí te dice, con su moño de época, que se lo va a hacer la calentica migdalia. Para que se vea así, más pirata, más asesino. Entonces, Yanmarco va a cantar ese tema que se dice, se lo olvidó. Ese que, el de las pastillas, para la memoria. ¿A quién la voy a cantar? Al negro. Ese que dice, se me olvidó, que... ¿Cómo es que dice? Se me olvidó, que no me puse ropa interior esta mañana. Así es que dice. No me acuerdo. ¿De dónde han sacado a este pirata? ¿Qué es lo que usted quiere? De una sequía. Bueno, yo quiero llevármelo a mi barco. ¿A su barco? A mi barco, sí, para que canten en los 15 años del negro de tres patas de palo. Si él no quiere... Yo, la verdad... ¿Pagan bien? Bueno, te voy a dar un cofre como así, de dos metros de puro oro. ¿Dos metros de oro? Dos metros. Dos metros de oro. Sí, sí. Y además, mira, te voy a echar bronceador y para que tú me eches bronceador a mí, para que mames. Yo voy con una condición. ¿Qué condición? Que tú me eches el bloqueador en la cabeza. Bueno, eso es brillante. Vamos, vamos para el barco. Ah, me tengo que ir para el barco. No, Chetitín, no he puesto... ¿Pero cómo tú me eches? ¿Puedo irme contigo? Ótame, Felipe, que no dejan que me lleven a llevar un barco. Producción, salgan a un barco. Producción, hagan algo, por favor. Ya ven a seguridad, porque hay gente que llega así y llevarse a los artistas así, a un barco. ¿Ya se lo llevo? ¿Te gusta? Qué lindo, qué linda viste, hermano. Siempre canta corazón. ¿Qué me hizo...? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Ay, pero me dijiste que esto era inspirado, que era bonito. Sí, pero no para esas cosas. Ay, lo que pasa es que me mareé y casi me caí. Ay, mira esto. Está bien bonito, ¿eh? Mira esto, mira para allá arriba. Me gusta mucho. ¿Te gusta? Mira. Tremendo mástico. Ay, sí. Está grande. Yo mismo lo pulí. No me digas. Sí. Mira, allá arriba está mi sobrino menelao, cuidando a mi mamá. ¿Tu mamá vive arriba? Sí, ella vive de arriba. ¿Por qué? Ah, bueno, porque él le da el fresco y él respira aire puro. Ok. Pero yo necesito que tú, de vez en cuando, como cada hora y media, tú le digas a menelao, menelao, baja mamá. Y él te baja mamá. ¿No te gustan las ideas? Este, no. ¿No? Ay, pero qué lástima. No, no, no. ¿Será para otra ocasión? Otra ocasión, sí. De repente con un par de cerveza me animo. Ay, ay, mira. Ay, mira, mira, unos delfines, qué lindos. Qué bonito, están muy bonitos. Me gusta mucho tu lugar, ¿eh? Sí. ¿Tú lo has construido el barco o te lo has...? Yo mismo lo hice. ¿Sí? Con palitos de fósforo. Con palitos de fósforo. Cuando quieras te echo dos o tres palitos. No, te preferiría dejarlo ir nomás. Oye, dame una cosa, este, ya me puedo ir porque estoy un poco acá como que estoy muy solo, estamos muy solos juntos aquí. Bueno, vete, pero después no quiero ser mi sobrino. Me dijiste que... Ay, se me cayó el ojo. ¡No, hey! Cuidado, cuidado, que el aire viene en punta. Ay, ya, sí, María. Bueno, pues te enlárgate. Pero, ¿no me ibas a dar mi oro? ¿Tu oro? ¿No? ¿No? ¿Tienes creyendo que te lo debe echar y ti? Lo vemos. ¡Vamos! ¡Se tiró al agua! ¡Sálvalo! No flota, Jean Marco. Jean Marco no sabe nadar, por favor. No tiene pelo, se hunde. No tiene nada que ver. ¡Qué vamos, señora, ahí se mueva! ¡Sálvalo! Sálvalo!